Gracias. Para también poder aceptar preguntas. Así que quiero pedirle primero a Sabine Hark que ella haga su presentación. Sabine, ¿estás ahí, no? Sí. ¿Se me puede oír? Sí, sí, se te puede oír muy bien. Genial. En primer lugar, voy a, dentro de unos minutos, hablar alemán, pero gracias a Chil por tu tan inspiradora ponencia. Espero que pueda responder o complementar algunas de las cuestiones que tú has mencionado y dar ideas de inspiración. Bien. Sabine, perdona que te interrumpa. Para los que han llegado más tarde, Sabine va a hablar en alemán. Hay una traducción al español, inglés y francés a través del Globo Terráqueo, donde pone interpretación y también hay un live stream por YouTube al inglés, simplemente para que todo el mundo tenga esa información. Muy bien. Gracias, Agil, por todo lo que has dicho. Amplio e inspirador. Yo, en principio, solo puedo estar de acuerdo con los comentarios de Agil. Y también estoy de acuerdo que la reparación del mundo es una tarea para todos. MSC dijo una vez que hay que reinventar el mundo a escala del mundo. Y yo creo que esto ha quedado claro en la ponencia de Agil. Pero esto requiere que entendamos que abordamos esta tarea desde puntos de vista muy diferentes geopolíticamente. Y que abordemos esta tarea desde diferentes posiciones. Y de esto voy a hablar en los siguientes diez minutos. Yo hablo aquí principalmente como una teórica feminista, queer, activista, posicionada en el norte global. Que piensa mucho en el papel del conocimiento, la teoría y la crítica en este proyecto de reinvención del mundo. Y también tengo una posición privilegiada porque soy funcionaria en una universidad alemana. Y como digo, tengo además ahora un proyecto nuevo de un libro, la comunidad de los no electos, se llama este libro. Y quisiera hablar sobre este conglomerado, el papel del saber. Y creo que necesitamos archivos nuevos, necesitamos acceso nuevo a la documentación. Quiero hablar sobre la teoría del saber, la teoría y la crítica. Y para mí eso significa, en primer lugar, que también debemos investigar la dominación en las categorías con las que abordamos e interpretamos el mundo. La raza y el género, por ejemplo, son dos de estas categorías. Y en las formas en las que adquirimos conocimientos y lo representamos. Y esto significa para nosotros, los que se llaman teóricos críticos, que tenemos que agudizar nuestra sensibilidad ante los términos que nosotros mismos aplicamos al mundo. O sea, los términos que utilizamos para entender el mundo. Y debemos rechazar las formas de pensamiento naturalizantes y reificadoras, escrituras racializadas, sexistas, visóginas, homófobas, transfóbicas, y mostrarse resistente contra lo que se le impone, como lo dijo Teodor Adorno una vez. Con las categorías de dominio no podemos desconstruir el dominio. Por lo tanto, necesitamos percibir, reconocer y deconstruir la violencia epistémica. En segundo lugar, quisiera hablar sobre la historia de la violencia. Debemos estar dispuestos a dejar de negar la historia secular de la transformación de las personas, sus cuerpos y lo que les pertenece y les es, en algún sentido, sagrado, en materia prima de circulación mundial. La historia de la negación de la igualdad debe hacerse realidad. Esto puede sonar banal, pero creo que la situación colonial se caracteriza porque justamente cae en la negación de la historia de la violencia y la negación de la igualdad. Y no menos en cada artefacto etnológico expuesto en un museo de Berlín, París, Londres, Madrid o Lisboa, se refleja esta negación de la igualdad. La historia de la violencia, la desposesión, la alienación y la cosificación debe contarse y escucharse. No por el mero hecho de contarla, ni porque la reparación deba alimentar la ilusión de que la violencia puede deshacerse, de que todo trauma puede curarse, sino porque nos lo debemos unos a otros. Ser testigo, contar la historia en todas sus circunstancias. Así es como James Baldwin describió la tarea del escritor y la escritora. Mirar e informar. Quiero referirme a un aspecto de la violencia sistémica. En dar cuentas continuamente de cómo hemos sido formados durante siglos y seguimos siendo formados en prácticas epistémicas de subordinación y superioridad. Cómo nos hemos establecido en una cultura de la dominación y cómo la mantenemos viva y la perpetuamos. Y este trabajo de desvelar la dominación epistémica es esencial porque necesitamos encontrar salidas de esas relaciones y subjetividades porque necesitamos aprender a compartir el mundo con todos. Porque tenemos que reconocer las pérdidas violentas que nos hemos causado y encontrar una salida a la melancolía y a la nostalgia regresiva. No tener que conocerse a sí mismos, amarse a sí mismos, escucharse a sí mismos, cultivarse a sí mismos. Nos estamos moviendo entonces en un complejo muy difícil puesto que nos encontramos en posiciones desiguales en el voladizo histórico de contextos de dominación globalmente entrelazados y puesto que no empezamos a trabajar en un nuevo proyecto de lo común al mismo nivel, no basará con imaginar lo social como un espacio de reciprocidad en principio ya construido simétricamente como siguen haciendo la mayoría de los pensadores liberales y como ha dicho Asil. ¿Hará falta algo más, algo tal vez completamente diferente, que recordarnos nuestros deberes y derechos mutuos y acordar normas consideradas civiles para hacer realidad una convivencia radicalmente igualitaria concebida a nivel mundial? Aparte de que ya es necesario examinar estas normas por sus contenidos normativos y normalizadores, al menos implícitos, las tareas son muy diferentes dependiendo de la posición histórica, social, política y moral desde la que se asuma la labor de crear una convivencia social igualitaria. Desaprender el privilegio, desaprender un modo de vida imperial, decir activamente no a una socialización en la dominación formada a lo largo de siglos, requiere algo diferente a rediseñarse como ciudadano político. Una revolución burguesa 2.0 no será suficiente. Es un proyecto de la élite burguesa, no puede simplemente extenderse hacia el futuro y completarse ahí porque no pretendía ser universal desde el principio, porque era una revolución burguesa en la historia de los vencedores, de los hombres poseedores, como escribió Isabel Lora en su libro. Me parece que la reivindicación de la comunalidad está bastante clara en este contexto, a saber, desaprender la cultura de la dominación basada en el imperio y permitir que surjan formas de convivencia que renuncien activamente a la dominación y que para ello no se apoyen ni en la reificación violenta de la diferencia, como la encontramos, por ejemplo, en la ideología racista del etnopluralismo, representado por el movimiento identitario, ni en el veneno de las singularidades hiperbólicas y solipsistas como remedio. Es decir, en el hecho de que cada individuo es responsable solo de sí mismo, pero no de los demás. Por poco que esto pueda significar el renacimiento en última instancia nostálgico de colectivos normalizados, homogéneos, incluso codificados étnicamente, será igual de poco con la promoción de versiones pacificadas, contenidas o implícitas del liberalismo. Al fin y al cabo, solo son capaces de pensar nuestro vínculo mutuo como una relación constructualmente regulada de sujetos supuestamente soberanos y autodispuestos, asegurarse mutuamente la imperturbabilidad, y esto no será suficiente como imaginación de la convivencia democrática, al menos no mientras tales actualizaciones no tengan o apenas tengan en cuenta hasta qué punto el gemelo económico del liberalismo económico, el capitalismo, lleva siglos drenando lo que Jason Moore llama las siete cosas baratas, naturaleza, dinero, trabajo, cuidados, alimentos, energía, vida, y agotando la vida de muchos y del planeta. Por lo tanto, el empoderamiento y la libertad de unos se basa en la desposesión y la falta de libertad de otros. La historia de la violencia colonial, racista y sexista, indudablemente existe en el liberalismo y en las democracias liberales, y no aparece en el balance. Así que, si el proyecto intercultural es tanto un proyecto destructivo que socava las certezas como un proyecto reparador, epistémicamente responsable, entonces, contra todo pronóstico, la tarea política es rediseñar, reinventar, porque podemos empezar y poner en marcha cosas nuevas, como dice Hannah Agendt, una y otra vez, porque es posible que empecemos una fila desde el principio, que podamos levantarnos y caminar, porque podemos hacer que comience un nuevo mundo, simplemente practicándolo. Eso dicen los guerrillers, en la impresionante y salvaje novela de Monique Wittig, Le Guerrille, publicada en el 69. Son libres porque practican la libertad, no porque la libertad les sea dada ontológicamente, porque hablan y actúan entre ellos, se exponen físicamente entre ellos, porque practican la comunidad. Seguir a los guerrillers y dar forma a la nueva socialidad democrática, que hace posible una vida igualitaria con los demás. Encontrar una salida de la melancolía monádica y colonial en la que nos hemos instalado y aferrarnos a nuestras pérdidas autoinfligidas y nunca realizadas en primer lugar, la pérdida de un mundo compartido y la capacidad de dejarnos conmover por los demás. Desaprender nuestros privilegios reconociendo que ya encarnan la pérdida del mundo compartido con todos, como dice Gayatri Spivak. Desaprender el privilegio propio como pérdida. Trabajar en diseños no nostálgicos de comunalidad que renuncien activamente al resentimiento y a la hostilidad, fundando un etos de convivencia en el que la libertad y el cuidado no sean antípodas, sino que se hagan realidad juntos, aprendiendo a compartir el mundo, despertar del sueño sobre nosotros mismos. Esto es lo que hay que hacer ahora, pienso yo. Muchas gracias. Muchas gracias a Sabine Jark por esta contribución tan fantástica y nuevamente, para que no perdamos más tiempo, quiero pedirle ahora directamente a Yvonne Adiambo of War. Es un gran placer, gracias a quienes me han precedido en el uso de la palabra Sabine, a la que acabo de conocer y obviamente también al profesor Aquile o a Schill. Tengo unas pocas reflexiones y espero no perderme por las ramas. Voy a empezar con la cuestión que lanzó el profesor, cómo vamos a configurar un mundo o reimaginar un mundo para todos. El descubrimiento, la creatividad, explorar escenarios, colaboraciones y también diseñar un futuro, reflexionar sobre cómo podemos vivir nuestra aventura en la tierra. Tecnologías que nos abren, misterios, naciones que van a Marte a diario, incluso puede haber conciencia interplanetaria y la esperanza de un pensamiento multidisciplinar. También existe el milagro de una nueva narración de nuevos cuentos, pero también la vuelta a la fundición de las grandes ideas. ¿Por qué estamos aquí? ¿En qué más podríamos convertirnos? Si el enfoque de este panel no fuese la reparación y el resarcimiento, mi intervención podría haber tomado una dirección rapsódicamente estratosférica. Aún así, hay que decir que estamos en un miasma de sufrimiento, una plaga que acecha nuestra sensación de tranquilidad terrenal, exacerbando nuestros temores, haciendo que tomemos conciencia de nuestra vulnerabilidad como humanos. Hemos pasado mucho tiempo con 400 años negando ciertas ataduras y ahora vivimos una historia común que desconcierta a muchos. Las reparaciones y los resarcimientos suenan bien. Los actos y las obligaciones de resarcir se entrelazan con la reconciliación y la expiación. Son palabras cargadas, pero son superficiales, sin un rito de reconocimiento público, disculpa, restitución y satisfacción. En todo esto hay poco misterio hasta que, por supuesto, estas palabras se dirigen a los mundos que sufrieron las incursiones del descubrimiento occidental, sobre todo África, donde las existencias fueron diezmadas por una cultura del saqueo y en lugar de examinar la conciencia histórica, se retoza en la ilusión perpetua de que había algo sagrado, significativo, iluminador y elevador en sus incursiones brutales. Reparación, resarcimiento, ¿a quién? ¿El occidente de fantasía? ¿El supuesto resto? ¿Para el futuro? ¿Para el presente? ¿Para qué fin? Y quiero abrir un paréntesis. No me gusta el paradigma de la dicotomía. Prefiero los espacios borrosos, intermedios, fluidos. ¿Qué tenemos en común que es innegable y que permite un punto de partido común y compartido hacia el futuro? ¿Incluso nos preocupan las mismas cosas? El occidente quiere que el resto del mundo, principalmente África, supere el pasado y madure. ¿Pensáis que os debemos algo para el privilegio de la luz imaginaria que vuestros antepasados arrojaron sobre nosotros en su pequeña visita? Anseamos vuestros mea culpas. Deseamos que os deis cuenta del abismo, del mal único y gratuito. Y queremos que podáis madurar vosotros. La consecuencia es la siguiente. La consecuencia es la siguiente. Por quienes buscaban explorar y explotar. Hay un deseo y una capacidad de analizar una devastadora ruptura cultural que destrozó la humanidad y su corazón de forma horrible. ¿Podemos simplemente seguir con un proyecto de imaginación del futuro sin atender, sin curar las heridas humanas? La historia, igual que la naturaleza, aborrece el vacío. ¿Qué hacemos entonces? Involucramos a nuestras conciencias. No dicho conocimiento. La reparación es el primer paso de un largo periplo. que comienza con una auditoría interna y que lleva a un reconocimiento público del hecho de estar herido de las largas sombras interiores. Pocas culturas tienen las agallas para hacer ese trabajo profundo del alma. No la vuestra con casi una excepción. Hay que trabajar ese duelo. Hay que entender nuestros propios fallos y errores. Vivimos un mundo en el que este virus nos cuestiona. Y quiero expresar mi solidaridad a quienes han sufrido por esta pandemia en África. Aparte de todo esto, también hemos visto que demasiados investigadores, periodistas, autores se lamentan por lo que pasa en África, pero la mortalidad en África no es tan elevada como se pensaba que iba a ser. solo los vampiros los negromantes, los carroñeros pueden competir con este nivel de obsesión por la muerte, esta horripilante necrofilia. hay gente que fantasea con que mi pueblo quede diezmado. En este nuevo ideal de la conciencia planetaria después de todo esto, alguien trata de reparar los daños que se han hecho. entre nosotros hay un abismo interno enorme. Podría ser demasiado tarde para superar ese abismo, dado que hay futuros que evolucionan en otros lugares. Hay una nueva generación que evoluciona en otros lugares y los políticos occidentales alarmistas tachan a esta gente querer matar el tiempo y esperar en la costa del Mediterráneo hasta poder invadir Europa. Esta generación está mirando sobre todo hacia adentro y cuando miran fuera es hacia Corea, China, Singapur, Vietnam, Japón, Malasia, India y Oriente Medio. China ahora es el destino preferido de los jóvenes africanos que buscan ampliar su formación. ¿Lo sabíais? No podemos recrear el horror de los 400 años pasados y la ideología de la separación de seres humanos. Lo que hago es una auditoría forense de la actitud occidental, del occidentalismo. Si se quiere llegar a una lógica de resarcimiento, si se quiere seguir el orden de las cosas, es bueno comenzar por un examen de la propia conciencia. No somos el mismo tipo de ser humano, pero eso no quiere decir que no tengamos nada en común. La experiencia humana de la realidad corresponde a algo raro que escuché hace unos meses. Mi punto de partida es mi experiencia y el significado que tiene para nosotros la vida. Nuestra respuesta a la pregunta qué significa ser humano y su colorario, qué significa para mí la humanidad del otro. todo esto podría ser incluso motivo para conocerse y explorarse mutuamente. también creo que hay una inmensa riqueza y conocimiento integrados en nuestras variedades humanas, que el idilio buscado podría estar en algún lugar de las dimensionalidades de nuestro ser. Nuestro continente se convirtió en un punto disputado a partir del cual se han cometido graves crímenes contra la humanidad. El profesor Mbembe ha hablado antes de una conciencia emergente. Hay un precedente histórico este largo eco del imperialismo, su arte de encontrar excusas, el descaro que convirtió a ladrones y acaparadores de tierras en héroes y víctimas. Se trata de controlar el comercio extractivo y la economía. Cuando oigo el llamamiento de la cooperación colectiva, me volteo y pregunto quién es, qué quieren de nosotros esta vez, quién debe morir para que ellos vivan, a quién se le pedirá que cambie por su propio bien, quién gana más, cómo se va a distribuir el poder y quién se aprovechará más. Me preocupan las buenas intenciones que allanan el camino al infierno. ¿La tierra está en peligro? Sí. ¿Nos amenaza con quemarnos hasta las cenizas? Sí. Pero ¿quién nos ha llevado a este punto y son conscientes? ¿Y qué pasa con la tierra no humana constantemente marginada? ¿Nos preocupa? La ayuda es uno de los temas de esta conferencia. Brevemente, teniendo en cuenta el paternalismo que nos sigue caracterizando y obviamente es un problema. Hace que la ayuda sirva para vestir la realidad, para esconderla. en el mundo de los negocios diríamos que nos debéis. Tenéis una deuda ante nosotros. En vuestros museos y colecciones etnológicas se encuentran las pruebas de los crímenes monetarios, incluso restos humanos sin que se paguen rentas, disculpas o regalías. Los registros están en vuestros bancos establecidos para capitalizar y beneficiarse de tantas expediciones de robo. Tampoco se han pagado nunca esos materiales extraídos y robados. En este juego de la ayuda hemos de encontrar maneras más dignas de apoyar a personas necesitadas. Aparte ya de la propaganda interminable este es el momento en el que se debería demostrar solidaridad. Sin embargo que tenemos la búsqueda de los beneficios de la venta de vacunas la hipocresía realmente es muy aburrida. no se llega a que se abre una nueva era de la civilización humana. Hay nuevas maneras de interactuar que harán convergencia en alguna solución. Creo que será un cambio pluriversal en la línea de las ideas expuestas por pensadores como Quijano Miñolo y otros. También es probable que el cambio surja de giros argumentales inesperados en la historia de la humanidad similares a los que ha engendrado esta pandemia. Voy a terminar con una observación un poco socarrona. si el futuro depende de la adaptabilidad de la sociedad de la resistencia disciplina voluntad y la capacidad de innovar incluso en medio de una crisis existencial lo más probable es que el que salga ganando es el imperio del medio China. Es cuestión de números de demografía. Vale la pena recordar que la nueva ruta de la seda no solo es convincente en su alcance sino que tiene un plan que involucra la conciencia del mundo. Gracias. Muchas gracias Ivonne por esta presentación potente la voy a llamar poderosa. tenemos aquí una imagen matizada de las tres contribuciones que hemos escuchado sobre lo que se trata en esta búsqueda por la reconstrucción y la idea de la contra universalidad. y lo que esto significa para el compromiso intelectual y la posición en el marco de la hipocresía la ofuscación. Entonces le voy a pedir al panel entero que lo conviertan en algo más tangible para algunos de nuestros escuchantes viendo la imagen geopolítica actual en el norte global y la reafirmación de un movimiento de supremacía blanca antiguo y nuevo muchas veces en alianza con una retórica de la defensa de los valores universales como hemos visto tanto en Alemania y en las últimas semanas también en Francia y tengo la impresión que los populistas en Europa y de manera un poquito diferente en Estados Unidos no están listos para entender cómo los valores republicanos en Francia por ejemplo el esquema kantiano y sé que hayan hablado de este tema solamente quiero volver otra vez al tema ¿cómo puede ser que los etnonacionalistas este orden colonial fascista sea defendido por una narrativa que propone o se propone ella misma como un proyecto de inclusión ¿quién quisiera empezar? yo digo que empiece a chill Ivonne no lo sé sinceramente y tal vez lo digo un poco para provocar pero quiero volver a la idea que a mí me mueve si una cultura una sociedad se ha construido sobre mucha tontería y permitirme decirlo así viene un pequeño viento y lo deshace y para ponerlo de manera más positiva si el trabajo que han realizado por ejemplo el trabajo en Alemania si se hubiera llevado a cabo en el resto del continente intentar llegar a un final y a llegar a una paz con la terrible la terrible historia de violencia ejercida contra las personas creo que entonces esa sociedad del resto del mundo hubiera alcanzado una humanidad más realista basada en una humildad y una realidad más que tener este híbris y no solamente se trata de reemplazar aquí a dioses pero los dioses también destruyeron mucho y eso es lo que se está mostrando ahora perdóname y preguntarle aquí la hora esto tiene que ver con que compartimos que nos jugamos en esta construcción los archivos que tú has mencionado que no son los archivos imperiales a partir de los cuales hay que crear una base conjunta esta cultura de la memoria que tú has mencionado Ivonne con todos sus logros posiblemente también haya contribuido a algo que es una barrera para el debate que estamos manteniendo la manera de cómo el nazismo ha sido entendido como algo excepcional como una desviación del camino correcto del camino correcto al progreso moderno como parte entonces también de el establecimiento de un orden posguerra aquí tú estás formulando diferentes preguntas no tengo una respuesta clara lamentablemente la intérprete no escucha bien aquí hay distorsiones en el archivo imperial por llamarlo de alguna manera no creo que encontremos ninguna propuesta válida el archivo imperial tiene que ver con la creación de diferencias y dividir y la construcción de jerarquías de eso se trata o de eso se trata sobre todo una parte de este archivo imperial tiene tiene también duplicados cosas de las que hemos hablado aquí justicia comunalidad justicia comunalidad pero comunalidad para los que se parecen esto jamás se extiende a aquellos que podríamos llamar los no padres y esto lo hace una mala herramienta para aquellos que realmente quieran reimaginar el mundo o imaginarse otro tipo de mundo un mundo en que todo el mundo es bienvenido un mundo que puede crear un espacio también para los no humanos por eso he sugerido que no lo descartemos lo que es interesante del archivo imperial es que lo podemos dirigir contra sí mismo en sí mismo tiene suficientes recursos como para dirigirse contra sí mismo y esto este trabajo lo tenemos que realizar y para evitar lo que Sabine e Ivonne llamaron la historia de la violencia la historia de la negación en su dimensión más ontológica para poder escaparnos de ella tenemos que dirigirnos a todos los archivos del mundo a todas las memorias del mundo no solamente una memoria que está por encima del resto de las memorias sino tenemos que crear una solidaridad de las memorias sobre todo la solidaridad de las memorias de sufrimiento humano en cualquier caso si analizamos las tradiciones del pensamiento tradiciones del pensamiento de aquellos que estaban recibiendo de las que ha hablado Sabina y Ivonne en estos archivos hay imaginaciones alternativas de cómo se podría compartir esta tierra este planeta que es el único que tenemos por lo menos hasta ahora el único planeta donde la vida es posible y creo que aquellos que realmente quieren contrarrestar las fuerzas de luz y sombra activas y de hecho incluso ahí donde hay luz siempre también hay sombras y la ilusión es hacernos pensar que también durante la ilustración todo era solar y lucía el sol todo lo contrario había una parte nocturna muy grande y esta dimensión nocturna de la ilustración es lo que vemos en la en la violencia contra los negros en la supremacía blanca en el antisemitismo y cualquier otra manera que existe de pisotear la dignidad de los débiles y la demanda por racismo y brutalidad contra los más vulnerables del mundo que vemos que está emergiendo así que para hacerle frente aún tenemos que desarrollar una nueva idea una idea que todos tenemos porque todos tenemos una obligación equitativa moral frente a nuestra tierra y existe la necesidad de desarrollar algún tipo de autoridad que defina el papel y las fronteras de la ocupación y la utilización de lo común y yo creo que solamente así vamos a poder suplementar la moral kantiana de metropolitanismo que yo critiqué anteriormente sabina quieres añadir algo si me gustaría complementar con algunas observaciones la pregunta inicial fue porque en el norte global seguimos aferrándonos al orden racista eliminatorio y me gustaría subrayar algunos de los puntos que habéis mencionado vosotros se habló de la melancolía colonial en Europa o en el norte global vivimos en un estadio de la denegación de la violencia que ha tenido lugar en la historia James Bolrich hace más de 50 años dijo que es la inocencia lo que constituye el crimen y esto es válido hasta el día de hoy hasta el día de hoy en el norte global en el occidente blanco pretendemos que no tenemos nada que ver con todo aquello que ocurrió creemos y ya se ha mencionado aquí también que las ideas liberales se pueden generalizar para todos e ignoramos que el universalismo ha sido un universalismo particular y que se no se basaba en la repricidad y que la libertad la igualdad y la fraternidad no incluía a todos no todos podían y pueden ser hermanos o no todos quieren ser hermanos y esto lo digo desde la perspectiva feminista necesitamos un nuevo elemento de la solidaridad que la solidaridad no sea exclusiva y creo que la historia que hemos heredado de momento solamente nos ha inyectado la solidaridad exclusiva y me gustaría hacer un comentario más sobre la cultura de la memoria histórica y con algo que dijo Aquil y que yo comparto necesitamos todo el conocimiento del mundo para poder rescatar dicho mundo en Berlín desde hace algún tiempo tenemos un debate sobre la restitución de obras culturales robadas y ya lo mencioné brevemente en mi presentación si queremos tener acceso a todo el archivo no existe ninguna alternativa a la restitución de las obras porque hubo un robo que precedió la exposición de los artefactos que ahora exponemos en nuestros museos un robo que iba de la mano de la destrucción de culturas de conocimientos y por tanto esta restitución es absolutamente necesaria sé también que es sumamente complicada pero es una forma de la denegación y de la ignorancia que reinan en occidente en la televisión alemana hace poco vi un informe sobre el foro de Humboldt de Berlín y se decía aquí vemos artefactos de culturas asiáticas y africanos que ahora por primera vez vamos a poder mostrar a la humanidad y diciendo nos han llegado y esto es lo que dijeron nos han llegado como si hubieran caído del cielo y si este ese momento en el que se encuentra el debate en Alemania nos queda mucho camino por recorrer para olvidarnos para superar la cultura del dominio no es fácil no es como cambiarse de ropa sino que tenemos que olvidar los modelos y las subjetividades del dominio de la subordinación y como esto ha sido parte de nuestra socialización durante 500 años no estaría fácil muchas gracias gracias nos quedan unos 10 minutos más o menos y ahora me gustaría pedirle a Riyad que se una a nosotros para que nos pueda resumir algunas de las preguntas que hemos recibido en el chat y en preguntas y respuestas para que quizás podamos responder a algunas de ellas hola soy Riyad de médico y estoy trabajando en el back office con algunos compañeros porque nos han llegado bastantes preguntas gracias a todos los ponentes gracias a ANSEM también voy a intentar resumir y ordenar un poquito algunos términos porque hubo preguntas por parte del público acerca de algunos conceptos y en segundo lugar y esto lo prometió el moderador es que luego deberíamos abordar los elementos más prácticos cómo podemos conseguir que el cambio se pueda realizar la primera pregunta va dirigida a Akil Regina pregunta o le pide que elabore sobre las diferencias de lo que él llamó el paradoxo colonial en comparación con la arquitectura contemporánea en que consiste esta paradójica segunda pregunta también para Akil de parte de Siegfried voy a leer la pregunta tal cual las causas del subdesarrollo a menudo se describe como fenómenos económicos de la subordinación etcétera pero que importancia le atribuyes a la cultura en comparación con la economía y la destrucción de la cultura a través del colonialismo el racismo y el dominio y luego hay una pregunta para Ivonne que se refiere más a la vertiente práctica la pregunta es la siguiente es muy básica ¿cómo podemos reconstruir el mundo? ¿qué podemos hacer con el pasado o con los pasados con las narrativas del pasado? y ¿cómo se puede proceder a la reparación? ¿quién debe reparar? ¿cómo deben reparar? ¿aquil quieres empezar tú? ¿respondiendo a las primeras dos preguntas? Lo voy a intentar sí hay muchas paradójicas en el proyecto moderno colonial pero en mi opinión la paradójica más importante tiene que ver con la creencia intrínseca del proyecto colonial la creencia de que el mundo le pertenece a Europa y hablo del colonialismo europeo en particular en las Américas y en África esto es lo que tengo en mente y el reparto del continente africano por ejemplo durante la conferencia famosa de Berlín desde el siglo 15 y esto es un hecho la pregunta es a quién le perteneció y a quién le pertenece el mundo y desde el siglo 15 y el siglo 19 Europa se convenció a sí misma y al resto del mundo de que el mundo le pertenecía a Europa y la apropiación colonial se basa justamente en este predicamento falso según el cual no somos naciones ni culturas ni civilizaciones con los mismos derechos morales o éticos entonces la paradójica clave del colonialismo radica en la implicación de que no todos los seres humanos se encuentran en pie de igualdad en relación con la tierra sus recursos y sus beneficios esa es la contradicción clave y a partir de allí se desencadena todo lo demás la apropiación de personas Ivonne lo mencionó se refería al la trata de esclavos la depredación de cuerpos de recursos que han llevado a que parte del mundo y parte del continente se hayan vuelto inhabitables y ahora la pregunta es cómo podemos conseguir que el mundo se vuelva habitable de nuevo yo creo que es el meollo de la conversación que estamos manteniendo aquí cómo podemos conseguir que nuestro mundo se vuelva habitable nuevamente para todos y para todo cómo podemos aprender a coexistir con el mundo esa para mí es la paradójica del colonialismo porque vuelve el mundo en un mundo inhabitable para todos para muchos perdón y ahora voy a referirme al término del subdesarrollo son categorías que yo no utilizo casi nunca subdesarrollo o la pobreza se trata de un vocabulario de un léxico que oculta más de lo que revela y el concepto del subdesarrollo yo no sé si se sigue usando es verdad que es un concepto de los años 1960 y 70 pero yo creo que ha cambiado y quizás o quizás habría que reciclar esos términos continuamente porque antes se hablaba del subdesarrollo y ahora se habla del desarrollo sostenible y en el futuro se hablará de otra cosa pero en realidad estos términos ocultan los procesos subyacentes que existen pero la pregunta se refería al papel del colonialismo a la hora de destruir las culturas claro que destruyo culturas y los artefactos que se encuentran en museos occidentales no solamente son artefactos detrás de estos artefactos se esconde muchísimo conocimiento conocimiento del mundo vegetal de las plantas de las especies cada artefacto representa también el trabajo manual de su comunidad representan también la relación entre los seres del más allá y los de nuestro mundo y todos estos lazos fueron cortados y por tanto ya las personas no podían seguir escribiendo su propia historia para legársela a las siguientes generaciones para reproducir la vida para que la vida pudiera seguir adelante eso es todo lo que está en juego y no voy a mencionar los huesos no hay ningún museo que no esté construido sobre los huesos de africanos y que hacemos con ellos que es lo que significa la restitución en este caso cuando a fin de cuentas lo que está en juego es nuestra integridad física corporal son muchísimos temas cortar la imaginación en base al robo a la violación a la depredación que siguen existiendo a día de hoy e incluso de manera acelerada ahora porque el colonialismo ahora se ha vuelto tecnomolecular hemos entrado en una nueva época de colonialismo tecnomolecular en el sentido de que está integrado incrustado en las células mismas de la vida y pensamos que todo se puede comprar o vender y metafóricamente se podría aplicar ya no solamente a los negros antes solamente los negros eran comprados y vendidos ahora son muchos más y estos son los asuntos que nos preocupan aquí en el continente y fuera del mismo gracias aquí la cuestión de la habitabilidad del planeta está estrechamente ligada con el aspecto de la propiedad y del orden mundial y de las reglas y esto es muy importante que existe un vínculo dialéctico en las relaciones y el discurso de la libertad de la razón de lo humano se basa en relaciones materiales de propiedad y autopropiedad y por lo tanto igual no disponen de la propensidad o de la capacidad de algunas cosas positivas que podríamos desear pero que han desaparecido y para ello hay que entender también los las las bases dialécticas y ¿quieres tú contestar también? Sí, muchas gracias por la pregunta ¿qué podemos hacer? Seguramente cualquier persona en el mundo podría responder a esta pregunta sigo pensando que el punto de partida debe ser un examen de conciencia de la sociedad o de la humanidad para enfrentarnos a lo oscuro a los demonios para sacarlos a la luz admitir por ejemplo que mi tatarabuelo era realmente tal o cual articular también lo que duele ese es un proceso por el que tenemos que pasar y luego tenemos que presentar los resultados a la parte dañada y debemos confiar en que en el proceso de la pronunciación quizás se pueda conseguir el perdón aunque no esté garantizado pero por lo menos puede ser la esperanza de conseguir el perdón yo creo que este sería el punto de partida para la conversación que debemos mantener esa es la posibilidad que puede liberar también nuestra imaginación y es importante que muchas personas se unan para imaginar una historia para imaginar un futuro y yo creo que todos pueden explorar por sí mismos qué posibilidades ofrece el futuro y cómo podemos empezar la reparación de forma práctica pues los artefactos robados que se encuentran en los museos de Europa no le pertenecen a Europa por lo tanto hay que devolverlos qué es lo que vamos a hacer luego con ellos es decisión nuestra no les interesa no pretendamos que podemos aceptar que por nuestro imperialismo cultural tenemos derecho en Europa de quedarnos con estos artefactos esto sería lo primero y luego podemos dar el siguiente paso podemos ver cómo podemos superar otros resentimientos pero yo sé que este sería el primer paso quién repara era otra pregunta en las confesiones católicas el que tiene que reparar es el que tiene la peor conciencia y que toma conocimiento de la herida que debe ser curada y hablamos de la conciencia planetaria pero también la individual es muy importante en la trayectoria del quien repara y no se restringe solamente a los europeos nosotros también tenemos que reparar en algunos ámbitos como africanos como kenianos o como individuos del mundo Muchísimas gracias Ivonne Aquil y Sabine pido disculpas a todos porque nos hemos pasado un poquito en el tiempo y por lo tanto se acorta un poquito la pausa del almuerzo tal y como yo lo entiendo la sesión de la tarde reanudará a la hora prevista porque puede haber otros participantes que estén esperando esa hora pero bueno les queda casi una hora para su pausa del almuerzo y después escucharán la charla de Susan Buckmore de la urgencia y el deseo de hacer otra vez historia universal muchísimas gracias ha sido un debate sumamente interesante podríamos haber hablado durante muchísimo más tiempo ha sido un debate muy instructivo muy interesante y espero que la conversación podamos retomarla muy pronto en otro lugar gracias Ivonne Sabine y Aquil y que tengan una muy buena pausa de almuerzo gracias gracias a Sabine y a Aquil gracias por todo gracias